y así es aquí continuamos con otro vídeo más bueno así que continuamos otro vídeo de el go play decirle a todos los amigos que vamos para dónde vamos la obra y supongamos sin faltar el respeto y que me perdone y dios y también la amigos y ofendó a alguien va si usted dijera que la niña soy la ya está vieja como dijera como que la niña soy la ya llegó a la vieja pues yo lo que dijera está mayor no me lo diga no la palabra no ha entendido que la digamos usted va a decir que hay oiga pues digamos va llegamos va la dice el nombre de ella ajá y dice que ya llegó a vieja diga así la señora no no diga el nombre de ella soy la ya soy la llegó a vieja no diga soy de un solo soy la llegó a vieja soy la llegó a vieja no broma pero así quiere decir soy la llegó a vieja ajá ajá soy la llegó a vieja pero no 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 Laura disculpe porque nosotros solo para divertir díganlo aunque no te van a decir brozoica bastantes veces brozoica jajajaja no vámoslo ya porque el nombre bueno que no tiene nada de malo es como una broma jajajaja 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 creo que lo llamé a un suscriptor sí o un suscriptor pero no sé quién que atón ni fue fíjate no fue amigo mi amigo Pedro ah pura artilleta te dijo que chistaba pues así te quedó ya y me puso rioncito una amiga suscriptora y yo le digo riñón y a veces por ahí le digo un rincón le digo rincón rincón ajá no aquí casi todos tienen Laura y que le apajaron el cuello me picó un animal bien raro se le mira a eso igual aquí que ha luchado ah bueno yo porque aquí le vi en la cámara y pues para evitarlo lo que pasa es que dice que no porque este tema dice que que igual le doles todo igual aquí jajaja por eso me vine con pantalón ¿por qué ando muchas chiras? ah debido de que me pica un zancudito me pica pero no es el zancudito loco un zancudito loco un zancudito lo que pica así se queda bien raro solo un zancudito me pica y se me hacen las grandes solo uno le pica a los demás ya no igual a la llarelle la llarelle con un zancudito que le pique y se me hacen las grandes chiras si ajá y lo peor es que le puesta que me sane ajá porque aquí tenia en el pie una mira ahí tengo la ahí se le ve y un animalito me pico aquí tengo la otra ¿istá oyendo va Teoan? cabal cabal y casi en el mismo lugar de los dos pies es que yo enfocando en los pies y la cámara allá arriba ajá va Daniela vos ves los pies pero el teléfono no ya es la familia es porque mi abuelo viene alérgico a cualquier cosa igual mi mamá y yo no puedo comer carne de res ni de cerdo pues le ayudo a eso también Fíjense esa hipótesis que a la Daniela ya le pregunté yo que cuál había sido el motivo de entrar al canal y creo que no lo respondió Él dijo que porque le gustaba la música Ah, por eso, pero si usted se da cuenta, no, no solo es música ¿También le gusta andar así como nosotros? Sí, esto es algo y además pues de que nosotros es un trabajo pues andamos también divirtiéndoles y andamos dándoles a conocer a los amigos suscriptores todas las bellezas que proporciona nuestra querida naturaleza ¿Por qué dirán madre naturaleza? ¿Por qué es la madre naturaleza? ¿Pero por qué es la madre naturaleza? ¿Por qué es la naturaleza? ¿Y el padre naturaleza? No, es naturaleza ¿Pero si hay madre hay padre? El mar es hembra Y yo dije que llamaba Margarita ¿Y el...? ¿Cómo le dicen? ¿Dónde está manso? ¿Ese es el varón? El estero ¿El estero es el mar? No ¿El estero es el varón? ¿El estero es el varón? ¿Y el mar? El mar es leyenda ¿Son cosas? Le dicen mar para chiquitarle el nombre, lo que se llama Margarita Ah, se llama Margarita ¿Para que sí, Margarita se llama? Sí Ajá Dicen que las Margaritas si se van a bañar allí, el mar se enoja No, es que se quedan Es hoy que dicen que cuando una embarazada llega al mar Sí, se enoja Y no es ni una... ¿La revuelca? Sí No es ni una... Ah pues no, no se puede ir a bañar uno cuando está embarazado Uno cuando está embarazado El mar dicen que al mar van a echar los muertos y todo eso Pero eso es mentira porque el mar no acepta un muerto No, acepta dos de para adelante Y solo él mismo los saca Sí, la basura, los árboles cuando llegan al mar también los saca para afuera Sí Es que no es que no los acepta Se los comen los animales adentro Y él saca todito, todos los sucios porque a él le gusta Por eso Tebanito no se puede bañar allí Sí, dice que yo el día de mis 15 años al siguiente día fui a la playa Me fui a bañar Bueno, cuando vimos que... Y por cierto nadie invitó Cuando me dijo mi mamá, mi mamá Mirá Es que lo que pasa es que... Ya le había revolcado a usted Lo que pasa es que... Yo... Yo ya le iba... Ya le iba a... He dicho a mami que el día de los 15... Después de los 15 años le iba a llevar a la playa Entonces ya llevaba quedado que iba a ir con ella Y mi hermana Y entonces... ¿Qué pasó ese día? Pues... Entonces ella me dijo... Mirá, me dijo... Cabal vio cuando se llevó un hombre al mar Lo revoltó y se lo llevó para adentro Y... 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 Y de verla... Y allí uno se da cuenta como... O sea la mamá... Pero ¿qué pasó? Salió... La mamá se afligó tanto que hasta se desmayó Y... Pues la verdad cuando vimos que toda la gente quedó viendo... Medio saltó la cabeza en la olada... Y... 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 Entonces... Lo que pasó fue que... Se metieron salvavidas... Pero ya lo llevaban hasta... Pero lo sacaron... Ya... Lo... Lo lograron sacar todavía... Casi... Pero si estaba vivo... Si estaba vivo... Pero ya... Ya... Ya el último... Casi... Eso estaba platicando yo con Clara... Y le digo yo... Pobres señores que murieron aterrados por derrumbe... Cómo hay que ser la muerte que... Murieron... Ahogados con lodo... Ajá... Si... No va a ser fácil pero... En fin... Dios es el que... Los cuida y los ayuda siempre... Sí... Y él sabe lo que hace... Así que nosotros seguimos en camino... Para donde la niña Soilita... Así... No se me aburran amigos suscriptores... Nosotros así somos pues... Lento pero seguro... Lento pero seguro... Mira aquí como está de... A mí me da miedo pasar así... Como en una moto... Con un carro... Está... Está liso... Y se paga la moto así cerquita... Cerquita así... Es peligroso pero... De igual manera... De igual manera... Este... ¿Cómo dice? Caminar así a la... De Esteban... Ah... La parte del barranco... Bueno así es entonces... Mandamos un saludo a todos los amigos... Recuerdense... Ustedes pueden ayudar... Pueden ayudar... Ya se te va a romper la bolsa... Pueden ayudar ahí... A través de... La página... Perdón... Así está el chat en vivo... Y también está... La cuenta bancaria... Pues allá aparecerá el número... Y pueden comunicarse también... A ese número... Que... Está... Ajá... La página... Lo puede hacer con cualquiera de los tres... Y como... A nombre de quien está la... La cuenta... De Manuel de Jesús... Gómez Reyes... Gómez Reyes... Allí está... Y también... No se olviden... Pues después que hacen el depósito... Hacer llegar una... Hay que decir... Como del día... Y como un ahum... Este... También está Manuel... Y también Manuel... Este... Estuardo también... Que por motivo de que... Ahí son... Un volado... Ah... Es el agua... Uque... Uque... No... El teléfono... Ya se le descarga... Hay que ponerle esa bolsa... Para que le cargue un poquito... No lleva teléfono... Bueno... Y así entonces... Desde aquí... Desde el lugar de... Tan bello... Vamos a ir despidiendo este video... Pero siempre diciéndole... No se pierda... Las nuevas aventuras de aquí... Del Go Play... Con estas cipotas y cipotes... Que lucen... Pues hermosísima... Hoy este día... Y ahí pues... Ustedes pueden dejar... Estos comentarios también... Gracias... Gracias amigos... Suscriptores... Que Dios los bendiga... A todos... Y nos vemos... Más adelante... No... 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 Así es... De veras... Pues sí... Nos vemos... Hasta un próximo... Cuídense mucho... Regresamos... No nos cambien...